Hola, bienvenidos a su canal, La Furby Cueva 1683 Seguiré jugando al Resident Evil 2 Remake 4 Gameplay, perdón, Gameplay 4 Fogos suscrímense a mi canal, La Furby Cueva 1683 Pónganle like, la campanita, la campanita Y, cortando mis videos Vámonos Ya, vamos a empezar Que wey 1, 2, let's go Diferente al Switch Tengo miedo Tengo miedo Jajaja 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 Assim Tengo Jajaja Tengo Tengo A Tengo No tengo muchas municiones. Por si consigo, a ver. Mira. Un libro. ¿Este? Ok, otro. Arriba, creo. No. 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 Esto es lo que quieren. Ay dios mio. No puedo sentirse. No puedo sentirse. No puedo sentirse. Escojo de desespero. No puedo sentirse. No puedo sentirse. ¿Vale? ¿Vale? No lo puedo creer ¿Vale? Ok Creo que sí, ¿no? Hay que dejar esto aquí Y... Esta En espacio Deja de enviar ¿Vale? ¿Vale? Ok No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver Izquierda 9 Izquierda 9 Derecha 15 y 7 izquierda 9, 15, 7 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18 Yes Wow That's nice Yes You want it? Oh yes Oh yes So busy No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! No hay pedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que regresar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Ok 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 Miren eh No se pasen de verga Ok 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 No 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 Ok Ok ¿Qué chingas hago? Por acá No mames Ok Tengo que pelear Oh shit 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No mami! ¡Gracias! Estoy bien No te pases de verga Se los juro Que pensé que iba a morir Dije, ya, pues ya Pero es en el ojo Tenemos que pegar Acá llegamos al mismo lugar No te pases Está chingado Está chingado Estoy seguro Es todo Se los juro No fue sin querer Como Conseguí todo Eso es de verdad Wow Pensé Hasta ahí llegué Ya Una última Ya me pasé de la hora No, casi Ay, no manches Se me trabo No ¿Qué es? No, no, no Tienes Bien, bien ¿Eso es todo? ¿Vale en ver? Es cierto ¿Vale? Vamos a regresar allá ¿Vale? No 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 Si lo vas a guardar aquí Hijas de las chingras Me paniquearon Ahorita vamos a jugar otra vez Bueno pues, me vamos a dejar En esta parte Ahorita lo vamos a jugar Por favor Entonces comencé a mi canal La Fermi Cueva 1683 Y este Ponganle like Compartan el video Mis videos Perdón Y apretan la campanita Y también este Quédense en casa Stay home Guys Nos vemos Ahorita Un ratito